Con el fin de aprovechar la energía solar y siguiendo los usos horarios europeos establecidos, este gobierno va a ahondar aún más si cabe en los adelantos y retrasos de hora, tanto en primavera como en otoño. Cuando los relojes marquen las 3 de la mañana, se retrasarán y serán las 2. A las 8 de la tarde, cuando venga a caer el sol, se adelantarán y serán las 9. Para no perjudicar la costumbre española de comer a las 3, cuando los relojes marquen las 2 y media, se adelantarán y se pondrán las 3. Así comeremos media hora antes. Luego, por la noche, a las 10 y cuarto, retrasaremos el reloj y pondremos las 10 menos cuarto para que nos dé tiempo a cenar. Luego, a la hora de la merienda, cuando el reloj marque las 6, se pondrán las 5 menos 20 para que la merienda nos coincida con la hora del té. Los que vean que llegan tarde al trabajo a las 9 y media de la mañana, lo retrasarán y lo ponen a las 9. Los que vean que salen tarde a las 7 de la tarde, lo adelantan, ponen las 8 y salen una hora antes. Los que su apellido empiece por vocal, pueden retrasar el reloj a las 17 y 45, poner las 10 menos cuarto. Los que su apellido empiece por consonante, en vez de las 10 menos cuarto, pueden coger las manecillas del reloj y poner las 12 y 20. Que ven que las 12 y 20 no es suficiente, lo retrasan a las 3 y media de la mañana. Esto para los mayores. Los niños, los que tengan que ir al cole y se tengan que levantar, lógicamente, a las 7 de la mañana y que vean que ese día no les apetezca, ponen el reloj a las 9 de la mañana, durmiendo 3 horas más. Que quieren irse un poco antes. Pues esos niños, lógicamente, cogerán el reloj, le pegarán con una maza encima y tirarán el reloj.